Música Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Música Música Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Música Música Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Música Música Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi cordura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Música Y si yo Música Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Música Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías un tinte de amor Dulce amor Dulce amor Que yo no pude darte Música Y si yo Y si yo Son mis ojos los que lloran Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Por una mujer que amo Música 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 Porque Si sufres como yo Por nuestro amor Pretendes ocultarlo Música Porque Música 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 Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda De sus padres Y su chata Música Ay que destino Música Para sentarse a llorar Música Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mi se están alejando Los pobres de mis hermanos De mi se están acordando Música Mayor motivo Música Para ponerme a llorar Música 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 Los pobres de mis hermanos De mi se están acordando Música Mayor motivo Música Para ponerme a llorar Música Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones De mi se están alejando Música 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 Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Una mañana triste y lluviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi tarde Como te llamas linda morera Como te llamas linda morera Con toda mi alma le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman color Porque por nombre me llaman color Fuimos dichosos Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la sución De la sución Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón El 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 corazón Tarde para amar, a pesar que te han herido, has ganado la experiencia, el amor es una ciencia, corazón ponte a estudiar, no te dejes, no seas tonto, que la culpa no fue tuya, nadie aprecia lo que tiene, si no lo llega a perder. Cuando quieres demasiado, como tu corazón tierno, y te pagan con engaños, siempre vuelve a comenzar, disimula, disimula, si un amor has encontrado, no le cuentes tu pasado. Y vuélvete a enamorar, corazón equivocado, en el río de la vida. Siempre tú te has arriesgado, siempre tú te has arriesgado, y ya es hora de ganar. Música No te dejes, no seas tonto, que la culpa no fue tuya, nadie aprecia lo que tiene, si no lo llega a perder. Cuando quieres demasiado, cuando quieres demasiado, como tu corazón tierno, y te pagan con engaños, siempre vuelve a comenzar. Disimula, 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 si un amor has encontrado, no le cuentes tu pasado. Y vuélvete a enamorar, corazón equivocado, en el río de la vida. Siempre tú te has arriesgado, siempre tú te has arriesgado, siempre tú te has arriesgado, y ya es hora de ganar. Sí, es hora de ganar. Amor ¿Dónde ha quedado aquel amor que ella me daba? ¿Dónde ha quedado? ¿A dónde se fue? Si hasta llorando entre mis brazos me juraba que yo era el dueño de su querer Y así le fui entregando más y más cariño hasta que un día todo le di Y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería que era eterno su amor por mí Y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería que era eterno su amor por mí Y me enamoré y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Ux qué otro amor por mí Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¿Con qué borracho? Orgullo Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con rico Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Palomático plateado cruza los mares veloz y le llevas a mi amada este mensaje de amor y si acaso tú la encuentras senta a gritar en su balcón para cuando ella se asome le entregues mi corazón todas las tardes y todas las noches le cantas cucú a tus alitas y le quepo a ella ya muy bien lo estoy y en las noches cuando duerma tú la podrás arrullar y le cura su bojita con muchos besos de amor todas las tardes y todas las noches le cantas cucú abre tus alitas y dile que por ella y yo moriendo estoy y si acaso tú la encuentras senta a gritar en su balcón para cuando ella se asome le entregues mi corazón y yo moriendo y yo moriendo y yo moriendo y yo moriendo que triste se oye el canto de las olas lo oyes tú tú puedes venir y alegrarnos y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor la última vez que estuve contigo todo era maravilloso todo era maravilloso maravilloso todo era maravilloso que te hacía Tú puedes venir y alegrarlo, y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor. Y ahora solo el mar es testigo, que aunque conmigo no estás, vives conmigo. La 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 La, 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 la... Ahora estás que te vas Y si te vas Pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder Y no se va a joder Y no se va a joder Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz amor Yo no busqué Yo no busqué el amor Llegó y se quedó Tú lo trajiste Se sembró y germinó Como nunca en mi alma Con profundas raíces Un día sin compasión Cortaste el tallo De esa flor Dejando malherido Y sin piedad Mi corazón Y todavía preguntas Y de ti Yo me he olvidado Después de lo que hiciste Al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Pero sembrada Se ha quedado La raíz Castimando sin piedad Mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Se me hacía incomparable Todo aquello Que tú me diste Y por eso ese amor Fue creciendo Al paso del tiempo Regresas y te vas Y aún siguen vivas Mis heridas Tú sabes por qué Tú sabes por qué Porque te quiero Todavía Y todavía preguntas Si de ti Yo me he olvidado Después de lo que hiciste Al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Pero sembrada Pero sembrada Se ha quedado La raíz Castimando sin piedad Mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo 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 Todavía te amo No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós Porque lo prometí Quererte hasta morirme No sé decirte adiós Alguien cometió un error Cuando te platicaron Que me encuentro triste Piensan que en la soledad No hay felicidad Pues déjame decirte Aunque extraño tu calor El cuerpo de tu amor Siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar Resulta imposible Que de ti me olvide No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós Porque lo prometí Quererte hasta morirme No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós Gracias.